¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos en estos momentos aquí en la avenida Álvaro Obregón, cruce con calle 106, donde se registró un hecho de tránsito entre estos dos vehículos, esta camioneta roja y la camioneta que ven ustedes ahí en su pantalla, al fondo, donde, pues, bueno, la camioneta circulaba sobre la avenida Álvaro Obregón y, pues, la conductora o conductor de este vehículo asoma de más y termina, pues, estrellándose en el costado derecho de la camioneta, esa que ven ustedes aquí en su pantalla, pues, los daños en este vehículo Nissan, pues, son de regular cuantía, por lo que, pues, ya llamaron a sus respectivas aseguradoras y, pues, como les comentamos, ya agentes de vialidad ya se encuentran aquí en el lugar tomando conocimiento de lo sucedido. Pues, es la información que hay desde el momento, seguidores de Tiempos Noticias, les vamos trayendo la información en vivo aquí en la avenida Álvaro Obregón, cruce con calle 106, donde se registró, pues, este percance. Entonces, cabe mencionar que, pues, este cruce es que tiene alto al llegar a esta avenida y, pues, obviamente, los que tienen preferencia son los conductores de la avenida Álvaro Obregón. Pues, es la información, seguidores de Tiempos Noticias. Es la información, seguidores de Tiempos Noticias, lo que está ocasionando caos vehicular aquí en la zona. Y, pues, bueno, vea usted los daños ocasionados en este automóvil Nissan, tipo Xtrail, al parecer. Que, pues, termina, termina, pues, impactándose contra el costado de la camioneta, pues, esta camioneta Nissan, que salía de la calle 106, por Xtrail. Pues, bueno, es la información, seguidores de Tiempos Noticias. Muchísimas gracias a todos por estar al pendiente. Pues, es la información, seguidores de Tiempos Noticias. Muchísimas gracias a todos por estar al pendiente de nuestras transmisiones. Nosotros, pues, les seguiremos informando de lo que acontezca aquí en la ciudad. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Una vez más, les invitamos a darle like, a compartir, para que siga enterado de lo que acontece aquí en nuestro estado de Campeche. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.